Hola, mi nombre es Marta Verdugo y soy coautora de la segunda antología de expertos de Empodérate Tú Puedes y estoy compartiéndoles el día de hoy parte del texto de mi participación que se llama El día que ella sonrió, en su capítulo La influencia de la vieja luna. Ella estaba sola tomando un café en el mercado como lo hacía siempre. Estaba pensativa. Una anciana que nunca había visto se acercó a ella y le dijo al oído Mujer, necesitas buscar tu camino. Necesitas llegar a ti. Ella se quedó muda, paralizada y confundida mientras veía a esa mujer perderse entre el resto de la gente en el mercado. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Por qué la eligió para entregarle ese mensaje? Cuando se le pasó la confusión, tomó un gran trago para terminar el café de la mañana y siguió a lo suyo. Ella no tenía el tiempo ni las ganas de darle muchas vueltas al asunto, pero la curiosidad no la soltó durante todo el día. La verdad nunca pensaba en ella, ni siquiera le gustaba mirarse al espejo, llegar a ella, buscar su camino. Lo que ella debía de buscar ahora era cómo le iba a hacer para tener la cena lista para cuando llegara su esposo. Además quería ir a tomar un café en unos días con una amiga y tenía que dejar ese día el desayuno listo para todos antes de irse. Buscó a la anciana en el mercado unos días y no la vio de nuevo, así que olvidó el encuentro y la curiosidad le había pasado. Estamos en contacto. Nos vemos pronto.